La humillación del Barça del 5 a 3 con el Villarreal fue suficiente para Laporta que tuvo una reunión previa a la rueda de prensa de Xavier Hernández donde le obligó a que tenía que anunciar su retirada del club catalán a final de temporada. Escuchemos. ¿En qué momento, dices que la decisión la habías tomado ya hace unos días, en qué momento la tomas exactamente? Y se te ve bastante entero, a pesar de que es una decisión muy difícil para ti como culé, como entrenador del Barça. No sé, ¿cómo has llegado a asimilarlo hasta poder exponerlo con esta tranquilidad? Pues porque normalmente soy así de tranquilo. Difícilmente hay inputs que me pongan nervioso. Hoy, por ejemplo, la situación del partido, sí. Pero en general, porque creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. Bueno, también egoístamente para mí. Pero creo que he pensado en el club, he pensado en el presidente, he pensado en Deco y sobre todo en los jugadores. Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica. No se merecen esta situación y como soy el máximo responsable, creo que necesitan un cambio de rumbo. Pues así, sin más. Pensándolo con mi mujer, con mi hermano, con el staff, pienso que es lo mejor. No sé, con esta naturalidad que me caracteriza, pero sin ningún reparo. No hay problema. No quiero ser un problema para el Barça. Eso es lo último que quiero ser. Todo lo contrario. Quiero ser una solución y pienso que todavía puedo ser una gran solución de aquí a junio. Pero la gran solución para mí pasa porque deje de ser entrenador el 30 de junio. Es lo mejor para el club. Lo he ido meditando y pienso que ya os dije ayer que llevaba ya dos años y medio. Creo que es momento, ya dije ayer también, de valorar el trabajo. Creo que se ha hecho un muy buen trabajo, pero que es momento de cambiar la dinámica y creo que es el momento de anunciar que el 30 de junio no seguiré. Gracias.